Y ya como canto de salida, quiero seguir la línea litúrgica de lo que veníamos viendo en la celebración de este día, de la liturgia de la palabra. Vamos con el canto, tomaré mi cruz y te buscaré, tomaré mi cruz y te seguiré, que es una de las lecciones que nos deja el Evangelio en este día, cuando le dice aquel joven rico, es que qué necesito, cuando le pregunto el joven rico a Jesús, es que qué necesito para ser completamente feliz, Señor, y poderte seguir, ¿no? Cumplo todos los mandamientos, ¡ah, qué buen muchacho! Entonces, pues te digo esto, vende todos tus bienes, repártelo a los pobres, después sígueme. Y el muchacho joven rico se va triste. Entonces, tomando en cuenta esa lección, vamos con el canto, tomaré mi cruz y te buscaré, que esté en el tono de do. Está bastante sencillo, ya es popular aquí en el canal Animando tu Misa, entonces espero que lo puedas utilizar, es un gran canto de salida. Tomaré mi cruz y te buscaré, pues eres vida, eres bondad, sobre tus huellas caminaré. En esta vida, oh gran Señor, te seguiré, tomaré mi cruz y te buscaré, pues eres vida, eres bondad, sobre tus huellas caminaré. Tomaré mi cruz y te buscaré, en esta vida, oh gran Señor, te seguiré. Tomaré mi cruz y te buscaré, pues eres vida, eres bondad, sobre tus huellas caminaré. Tomaré mi cruz y te buscaré, en esta vida, oh gran Señor, te seguiré. Tomaré mi cruz y te buscaré, pues eres vida, eres bondad, sobre tus huellas caminaré. Tomaré mi cruz y te buscaré, en esta vida, oh gran Señor, te seguiré. Tomaré mi cruz y te buscaré, pues eres vida, eres bondad, sobre tus huellas caminaré. Tomaré mi cruz y te buscaré, en esta vida, oh gran Señor, te seguiré. Y pues ahí está familia, el canto en sí se ve complicado por tantos cambios y por apagones que suenan aquí, pero el canto no es complicado, lleva acordes muy sencillos, únicamente hay que saber cómo los estamos utilizando, valga la expresión. Bueno, por ejemplo, aquí yo utilizo un do con bajeo en sol, pero esto es un do mayor. Y lo único que hago es quitar el dedo número uno, de la cuerda número dos del primer traste, para que se convierta en un do maj, ok, que realmente tendría que ser así. Y este sería el do mayor. Y está bastante sencillo, es... Y después, todos estos dedos van a bajar únicamente una cuerda, para hacer un fa maj, ok. Y es lo mismo, es aquí, quito, abajo, quito. La misma figura y solo bajo una cuerda a todos los dedos, con excepción del dedo número uno. Y suena bastante bien, y ni siquiera estoy haciendo el apagado en el ritmo. Que ahora, si ya eres más experimentado, en el cambio van los apagados, sería así. De hecho, el apagado me ayuda para saber que es ahí en donde quito el dedo. Y después sigue un sol séptima. Luego va do, mi menor, la menor. Luego va fa, luego va sol. Volvemos a do, mi menor, la menor. Vamos a fa, luego va sol, bajo a do. Y luego do, sol séptima. Y sube la melodía de la voz. La, na, 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 na. Y se repite toda la estrofa. Empezamos en do, mi menor, la menor. Y aquí también de repente va un arreglo. La menor, quitamos el dedo número uno. Na, 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 na. Sin el apagado. ¿Ya vieron? Empezamos en do, mi menor, la menor. Arreglo. Luego va fa, luego va sol. Termina en do, do séptima para entrar a la estrofa. Luego va fa, sol mayor. Do, mi menor, la menor. Arreglo, subo a fa. Luego va sol. Bajo a do, sol siete. Y se repite. Solamente hasta el final. Cuando estamos en el estribillo ya para terminar. Va de esta manera. Na, 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 na. Na, 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 na. Y en lugar de bajarlo a do. Recorremos a fa mayor. O sea, es fa, sol mayor y fa mayor. En lugar de bajarlo a do como siempre lo hacemos. Da, na, na, na. Na, na. Fa mayor. Fa menor. Fa menor. Do. Y de hecho ahorita lo acabé en do mayor. Pero se puede acabar con la misma introducción con la que comenzamos. Que acá sería otro. Sería. Y un arreglo aquí. Podría terminar de esta manera. Únicamente para las personas que tienen un poquito más de experiencia en cuestión de la guitarra. Si no, no es necesario hacer el apagado. Ya te diste cuenta que con el puro ritmo. Con este ritmo es más que suficiente para que el canto te salga de la mejor manera. Espero que lo puedas utilizar y sobre todo que te sirva. Eso es lo más importante. No tienes que hacerlo así de complicado. Siempre los cantos se pueden simplificar. Puedes pedirle ayuda a alguien que sepa un poquito más a lo mejor ahí en tu parroquia. Y que te pueda guiar con estos pasos. Pero es importante siempre mejorar poco a poquito. ¿Qué te parece?